La mayoría de los mobiliarios se hacen con tableros enchapados, melaminados y desnudos, estos últimos con el uso de la pintura adulta. Estos productos están protegidos ante la cadena de tiendas. Estos productos no se pueden vender en otra cadena de tiendas que no sea la del MinSin para este destino, este fin, que es para la canastilla de nuestros niños que están por nacer. Es el aporte que hace el Grupo Empresarial de la Industria Ligera. También hace su aporte con financiamiento o materia prima de otras entidades que transforman el plástico para contribuir al cumplimiento de este plan tan significativo para la familia cubana. El colectivo repara además mesas, sillas, pupitres y literas de las universidades. Según la recortería que nosotros utilizamos, que generan los demás talleres, yo hago lo mismo sillitas, que mesitas de noche, que banquitos, banqueticas. En estos momentos nos enfrascamos en la producción de las cunas del MinSin, para venderla en MinSin, que estamos haciendo según las cantidades que la empresa nacional de los orientes que podemos hacer. Máximo Gómez Baez y de la central Marta Abreu de las Villas, en Villa Clara. Damián Bedanzos Hernández, Portal Noticias.